Y querubines y querubines, te alaban allá en el cielo, te alaban allá en el cielo, y aquí en la tierra te alabo yo. ¡Un grito de júbilo! Serafines y querubines, te alaban allá en el cielo, te alaban allá en el cielo, y aquí en la tierra te alabo yo. Serafines y querubines, te alaban allá en el cielo, y aquí en la tierra te alabo yo. El vino a darle la libertad a mi corazón Y alábale con las manos y con los pies y con la boca Y alábale con las manos y con los pies y con la boca Y alábale con las manos y alábale con los pies Y alábale con el alma y con tu vida también Y alábale con las manos, y alábale con los pies Y alábale con el alma, y con tu vida también Y con gozo, con gozo, con gozo hermano, con gozo Con gozo, con gozo, con gozo, se alaba al Rey Con gozo, con gozo, con gozo hermano, con gozo Con gozo, con gozo, con gozo, se alaba al Rey ¡Y a su nombre! ¡Y alábale con las manos, y con los pies, y con la voz! Alábale con las manos, y con los pies, y con la boca Alábale con las manos, alábale con los pies Alábale con el alma, y con tu vida también Alábale con las manos, alábale con los pies Alábale con el alma, y con tu vida también Y con gozo, con gozo, con gozo hermano, con gozo Con gozo, con gozo, con gozo, se alaba al Rey Con gozo, con gozo, con gozo hermano, con gozo Con gozo, con gozo, se alaba al Rey ¿Alguien puede decir Jesús? Y así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Girando, girando todos, girando, girando todos Girando, girando todos, así se alaba a Dios Girando, girando todos, girando, girando todos Girando, girando todos, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Danzando, danzando todos, así se alaba Dios A ver, ¿dónde están los hermanos de Guerrero? ¡Dánsele a mi Cristo! Con gozo, con gozo, con gozo hermano, con gozo Con gozo, con gozo, con gozo, se alaba el rey Con gozo, con gozo, con gozo hermano, con gozo Con gozo, con gozo, con gozo, se alaba el rey Con gozo, con gozo, con gozo hermano, con gozo Con gozo, con gozo, con gozo, se alaba el rey Y a su nombre ¿Alguien está contento? Un grito de júbilo Era su nombre ¿Alguien ya se cansó de labrar al Señor?